Hola a la segunda parte de una miniguía del Empire. Nada serio. Pero es que se me quedó por decir en el anterior una cosa muy importante, que es el comercio y la gran importancia que tiene en este juego. Vemos que aquí tengo unos ingresos por comercio de 3.000, que es bastante poco. Pero es que mis colonias en América no me están dando ingresos porque tenemos la ruta bloqueada. Pues que hay que hacer para resolver esto. Por lo primero es mirar que en nuestro mundo de origen no tengamos ningún puerto bloqueado o que no funcione a plenas condiciones porque le faltan reparaciones. Hemos comprobado que no. Y ahora como el problema es en América, pues de todas nuestras colonias vamos a todos los puertos a comprobar que a todos los puertos de nuestra nación, a comprobar que están bien. Bien, y aquí está. Y este vemos que necesita reparaciones y hasta que no lo reparemos, pues el comercio con América va a estar interrumpido. Vamos a ver, aquí hay otro. También vamos a repasar alguno más por si acaso. No tiene pinta. Vamos a ver si hubiera alguno también por Europa o algo. A ver. No tiene pinta. No tiene pinta. Ahora, también se puede dar, también se puede dar que nos bloqueen un, nuestro, que venga una armada y nos bloquee. Entonces no podemos reparar. Mandamos nuestra armada a atacar. Y para sacarles de los astilleros mandamos a una tropa de tierra, da igual su fuerza, para sacarle de los astilleros y ya tenemos el combate. Ya se lió. Los portugueses son bastante rebeldes y como no lleve hay tropas, se me revela. Y aquí vemos, pasando un turno para las reparaciones que ya volvemos a tener ingresos y que ha subido. Y pasado unos cuantos turnos, conforme más socios económicos tengamos, más suministros, pues que podemos tener unos ingresos muy, muy altos. Cuanto más mercancías tengamos, etcétera, etcétera. Pero bueno, vamos al lío. Vamos al lío y es la batalla. Quería enseñar unas cuantas batallas para la gente que no ha probado los Total War. Contar un poco cómo va. Vemos que aquí yo, en este caso, soy el ejército de reserva, por lo que entraré más tarde en la batalla. Y con mi aliado francés nos vamos a enfrentar a estos cabrones. Estos que son los suizos, macho. Los de Bavaria. Que sería la actual suiza. Y la verdad es que en este sistema de combate me recuerda mucho a algunos juegos de miniaturas, como Warhammer. Que tú llevas, tienes el control de un regimiento y le vas dando órdenes como de disparar, atacar. Y van cayendo soldados, pero tú no manejas los soldados de forma independiente. En este, en el Empire, es muy importante el general. Aunque en esta batalla no hay. Tanto en el Empire como en el Napoleón. Sobre todo en el Napoleón, que para los generales les hicieron un radio de acción alrededor. Y todas las unidades que estén en ese radio de acción, en el Segundo, os creo que también lo dejaron. Pues tienen más moral en la batalla y es más difícil que huyan aterrorizados. Y bueno, si esto se termina de cargar algún día. Es seña en la franquicia que pongan ahí. Depende del periodo en el que se desarrolla la acción, ponen una frase histórica de un personaje. Y bueno, vemos aquí los franceses. Como nosotros entramos en apoyo, no podemos organizar el ejército antes de la batalla. Y bueno, aquí está el ejército francés. A ver si hace un buen papel. Y ahí sale un mensaje de que vamos a llegar nosotros cuanto antes. Por este lado seremos los verdes. Y bueno, a ver si por este lado podemos franquear. Podemos franquear a estos y ayudar a nuestros colegas franceses. Aquí ya vamos entrando. Tenemos una unidad de caballería disponible. Aquí le doy derecho y arrastrar para seleccionar la formación que queremos. Muy importante, siempre es muy importante tener de cara a nuestros enemigos. Porque si le das un solo clic y al terreno, es muy aleatorio como se colocan. Es mejor pinchar y arrastrar y colocarnos. Ves que aquí los cañones tienen como una especie de... Como de... parecen cestas. Como de protección. Y todo eso cuando tú juegas una batalla multijugador. Contra un amigo, contra alguien de internet. Cuanta más mejoras metas, más dinero. Pero si lo quieres en el modo campaña, lo has tenido que investigar antes. Entonces le da un componente muy estratégico. Que haya... Que haya algunos ejércitos que estén muy avanzados tecnológicamente. Según se hayan gastado dinero mejor a sus universidades o... Y haya otros que son... Y haya otras potencias que sean más agrarias o más... Más económicas. Bueno. Hay que especializarse un poco en los primeros turnos. Bueno, vamos a ver cómo será esto. Vamos a ver... Joder. A ver si llegan ya mis trompas de línea. La columna vertebral de cualquier ejército. Vemos que este radio de acción... ¿Ves este naranjita? Esos son las... Las unidades que tengan... Que puedan disparar. Pues ese es su radio de acción. En los cañones. Si le ponemos las balas de cañón, el radio de acción es muy alto. En cambio la metralla, que son muchas balas chiquititas. Pues el radio de acción es mucho más pequeño, pero en cambio si alguien se te acerca... Ojo, eh. Ojo, que la moral baja cosa mala. Vamos a ver, aquí la caballería tiene activa... A ver, que corran un poquito. Si le hacemos doble clic con el clic derecho corren, aunque se pueden cansar las unidades. Y aquí con la formación cuanto más abierta, pues tiene una primera línea más sólida para disparar. Pero es más vulnerable a las cargas que te puedan hacer. Eso también es importante. Cada unidad... Cuando la seleccionas te llama. O sea, te dice... Caballería o... O artillería o... O expertgames.com Digo, .es, juego de macho. Eso también. Eso hay algunas que... Tienes que pagar DLC de expertgames y te lo dicen. Ahí está. Y esta artillería... Menor mal que tengo artillería que me tira... Que es tirada por carro. Si no, no la podría mover en toda la partida. Hostias, pues no... ¿Veis? Aquí se meten y ya les podemos disparar. Hay que tener cuidado con el fuego, amigo. Van cayendo como moscas. Pero como moscas. Lo único que estos cabrones me están cargando. ¿Ya? Voy a atacar con la caballería su artillería para... Porque la ha dejado desprotegida. Y esta caballería igual a mi caballería de... De disparo. No sé si me va a joder. Aunque las unidades de... Que dispara le podemos dar a la derecha al botón de los sables y... Y cogen su... Cogen su... Cogen sus sables y... Pueden combatir igualmente. Vamos a ver. Los franceses parece que aguantan. Vamos a... Hacer aquí nuestra línea de defensa. Sin prisa. No tenemos prisa. Aquí ya estamos bajando a su artillería. Bueno, de momento no me puedo quejar. Bien, 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 bien. Bien, bien, bien. Tú, ¿a dónde vais? ¿A dónde vais? Tener cuidado que si os vais... Es que estás todo el rato pendiente de todas tus unidades. Porque... Si le pones a atacar una unidad... Y esa unidad huye... Tus unidades de forma predefinida los persiguen. Y se pueden meter en un jaleo. Se pueden meter en un jardín... Pero vamos. Pero vamos. Aquí mi caballería tiene... Forma de diamante. Abajo a la derecha lo podemos ver. Eso también desbloqueado de... La campaña. Y bueno, al momento no tengo prisa. Nuestros cañones ya están disparando. Al menos uno. Ahí, poneros en el bosque. Que sea más difícil que os carguen. Y que os disparen. Ahora aquí. Ahí está nuestro cañón ya. Lo desequipamos de los caballos. Y a disparar. A disparar. ¿Oís que el radio es muy alto? Pues a este. Toma. Esta unidad. Pa, 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 pa. Pa, pa, pa. Uy, 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 uy. La caballería aquí. Uy, la caballería. Que me baja. Hombre, el nivel de dificultad tampoco es muy alto en esta batalla. Está en nivel normal. Y hostia a los franceses ya. Hostia a los franceses que... Y la IA en este juego suele hacer cosas muy raras. Como por ejemplo se pone... Te viene una caballería. Te va a cargar a tu unidad. O sea, viene una caballería rival. Te carga tu artillería por delante. Entonces tú pones la metralla y le pegas. Y prácticamente ya se van despavoridos por la metralla que causa muchas bajas a corta distancia. Pero no solo eso, sino que muchas veces se para... Y se queda a unos metros de tus cañones y le sigues disparando y disparando hasta que se van. O sea, hay algunas veces que hace cosas bastante extrañas. En dificultades más altas. Con menos frecuencia. Pero sí hay algunas veces que la IA en este juego. Que lo bueno que tiene el Empire, como cualquier Total War, es que... Tiene muchos mods. La gente siempre le hace muchos mods y... Y todo esto lo corrige. Pero yo estoy jugando a la versión oficial, por así decirlo. Aquí la puta infantería me está bajando a mis caballitos, macho. Debería intentar apoyarles de alguna forma. A ver si mis cañones... Ah, es que... Los cañones... Voy a intentar poner aquí a la caballería para cargarles por el franco. Y es que el cañón a larga distancia, sí. Tiene mucho radio de alcance. Pero es muy difícil que acierte. Muy difícil. Aunque hay algunas veces que aciertas al general enemigo. Y te sientes feliz contigo mismo. Pero vamos. Que es muy difícil. También hay que decir que las unidades, si combaten juntas... Pues como tienen los flancos seguros, se sienten... Su moral es más alta. Si el general muere... Son más propensas a huir. Todo eso es muy importante. Mira que carga, mira que carga. Por delante. Y eso que en este juego las cargas de caballería no son tan efectivas como en el Medieval 2, por ejemplo. Que eso sí que era... Eso sí que era over. Encima con elefantes. Aquí también hay elefantes, me parece. No sé si del Imperio Otomano o de los hindúes. Pero también están bastante ove. Claro que son bastante caros de mantener y... Tanto como de... De reclutar. Ahí está la metralla. Ahí está. Que se dispersa. El radio más pequeño, pero a cierta cosa buena. Y la moral la baja. La baja la moral. Bueno, aquí está nuestra infantería. Vamos a ver si podemos mantener este flanco, seguro. Que no nos carguen por la retaguardia. Aquí no tenemos un general. Pero lo suyo, si tienes un general. Un personaje que va ganando rasgos durante la campaña y tal. Tanto bueno como malo, según como lo vaya haciendo. Es ponerlo... Si tienes un general, lo sitúas detrás de tu columna vertebral de la infantería. Por aquí atrás. Y es muy probable que... Que... Que ganes la batalla en el... Vamos a parar aquí la artillería, que no nos den. Y es muy probable que sea... Como les infunde moral. Pues es muy probable que aguante más que el enemigo. Que dispare mejor, etc. Entonces eso es bastante importante. Además de no... Si le situas detrás de tus infanterías. Pues le estás protegiendo también. Les está soprando la nuca y... Y protegiendo al general. Que si muere ya sabemos lo que pasa. Yo no veo ningún francés ya, eh. Yo creo que los cabrones... Me han vendido. Voy a intentar colocar aquí los cañones en el lateral. Aquí formando una hilera. Y ya verás que risa. Cuando las unidades se... Se retiran... Tú puedes llevar una unidad de caballería. Y empezar a... Atacarles que la... Tu unidad nunca será perjudicada. Nunca se... Nunca saldrá perjudicada. No sufrirá bajas. Le vas matando mientras se... Mientras se retiran. Y en el modo campaña esa unidad no escapa. Y no... Y no te vuelva a crear problemas. Eso es bastante... Bastante importante. Porque se supone que en el modo campaña... Todas las unidades que logren escapar del... Del... Del mapa... Del campo de batalla. Si tienen efectivos suficientes. La unidad se mantiene. Con las bajas sufridas obviamente. Pero se mantiene. A lo mejor si se escapan uno o dos. No. Pero estos que son 27. Que solo quedan 27 de 120. Pues sí. Entonces... Ahora... Les atacamos. Sin ningún... Prejuicio. Perjuicio. Y en el modo campaña ya no no... Ya... Ya no nos jode. Voy a colocar aquí los cañones... Con metralla. Y ya verás. Ya verás que estropicio. Voy a colocar aquí a mi lancero. Por si carga la caballería por ahí. Que bueno. Los lanceros la verdad es que como no tienen armas de fuego... Suelen quedar bastante vulnerables. Pero si te ataca una unidad de caballería... Lo agradeces. Siempre los puedes llevar al lado de... Solo llevar una. Porque igual dos es más innecesario. Pero llevas... Una y la tienes cerca de la artillería. Y... La caballería se lo piensa dos veces para cargar. Ahí viene... Vemos aquí que ya... Se van retirando. Somos mejores. Buah. Y mira estos aquí... En todo el medio de la línea de fuego. Aunque estos cabrones igual me están jodiendo. Por el lateral. A ver si puedo cargar con los lanceros. La metralla hace daño. Pero cosa mala. En cuanto podáis en modo campaña... Intentar... Intentar investigar la metralla. Porque... En vuestras escuelas, universidades... En la rama militar... Investigar la bala de metralla cuanto antes. Porque es muy efectiva. Aquí con la caballería vamos medrando... Al rival. Buah. Esto ya... Esto ya... Esto ya... Voy a cargar aquí con todo. Porque ya... Su columna vertebral... Su primera línea se ha deshecho. Voy a cargar aquí con mis lanceros también. Nuestros tercios de flandes. Y vamos a darle... Vamos a darle al asunto aquí. Esta batalla está... Esto está ya... Esto está ya... Creo que le quedan un par de unidades... Sin retirarse... En cuanto todas las unidades del rival se retiran... Has ganado... Has ganado ya... Has ganado... Buah... Mírales... Mírales... Bueno... Voy a retirar mi artillería... No me vayan a perjudicar a mí al disparar... Aquí queda una unidad todavía... Pues a por ellos... Cuando ataquéis al rival... Haced doble clic... Sobre todo con la caballería... Porque cargan con más fuerza... Aunque se cansen un poquito... Buah... Esto ya está... Esto ya se retiran... Esto ya se retiran... Su bandera... Ahí sale ya un mensajito... De que ha muerto el general enemigo... Que cuando no tenemos un general... Mira que carga por la espalda... Que cuando no hay un general predeterminado... Que lo has comprado en el modo campaña... Suele ser... El general suele ser... Siempre que haya o la unidad de caballería... O de artillería... Y luego la... Y luego la infantería... En este orden suele ser... Vale... Vemos que ya todas se han retirado... Tenemos o finalizar batalla... Quedarnos con la victoria... Que es lo que voy a hacer... O si le hubiera... Si le hubiera dado a continuar... Podríamos seguir capturando y cazando unidades enemigas... Pues para lo dicho... Para que en el modo campaña no se retirasen... Y... Y que el enemigo tenga que comprar más... Tenga que reclutarlas... No solo reabastecer la unidad... Con nuevos miembros... Y bueno... Aquí vemos... Como nosotros éramos el refuerzo... Digamos que no somos los protagonistas... Pero aquí vemos las bajas... Que ha tenido el ejército francés... Y aquí de nuestras unidades... Los que han subido un rango... Y ya está... Espero que os haya gustado... Adiós...